Every ending for life, we love you girl, yeah, Frontier, every ending for life, onyx, alzule, a veces acaba y como quiera yo siempre, la alcanzo al final, y nunca quiere terminar, dice que nunca va a olvidar el momento aquel, vas a ganar o perder, se que va a volver cuando me extrañe, cuando me extrañe va a volver, tu corazón no es de papel no no, cuando me extrañe va a volver, ya tu sabes, saciando las ganas de tenerte, sin compromiso ninguno, fuerte fuego duro de seguro en lo oscuro, se que te pega pa sentir el calentón, y tu mente se le cuadra cuando le expreso palabras de sexo, tu eres mi vicio y mi suspenso, me tiró mi emotivo mami pa meterle grueso, y cada vez que te beso, el ambiente se toma detención, toma ya tu decisión, vas a sentir la reacción del ataque, quieta, 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 se vuelve bien loca, si lo siente me lo aprieta, vuelve de sin quieta, voy a gozar de mi herramienta, que diga emprienta, que no estás al viento, duro pa que lo sienta la baby se ve violenta, esta por encima nos relaja, a veces saca vueltas, y como quiera yo siempre, le alcanzo al final, y nunca quiere terminar, dice que nunca va a olvidar el momento aquel, vas a ganarlo fuerte, se que va a volver cuando me extrañe, cuando me extrañe va a volver, su corazón no es de papel, no, no, cuando me extrañe va a volver, el mío que vigo, abusando, demasiado de pesado, yo se los dije ya, hace mucho tiempo, jajajajaja